Hola chamu y chamas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Para los que no me conocen, yo soy Nelpool Síganme en Instagram, como Nelpool En Facebook, como Nelpool Y suscriban, síganos en todo y pilla ¡Adiós! I love the chase and the huntin', I set the pace when I'm runnin', I always take what I wantin', I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothing, I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble Now wake up, it's time to look at the enemy, look in the mirror if he is no friend to me, it's not working out, maybe it's the chemistry, it's time to break up so I can make a better me, better believe in your mind cause it's everything Hoy nos encontramos con Manuel Di Paso, publicista, locutor, animador, que no es mejor dicho Hay cosas que no soy Manuel, ¿me puedes decir dónde nace Manuel Di Paso? Nací en Caracas Luego me vine a Valencia ya a los veintitantos años y bueno, me quedé atrapado en esta maravillosa ciudad que me ha abierto muchísimas puertas Me ha presentado amigos espectaculares, personas como tú, con muchísimo talento, con las que he tenido oportunidad de compartir en diferentes escenarios ¿Me puedes decir en qué año tú empezaste como locutor? Mira, como locutor no recuerdo el año exacto, tengo ya 16 años en este medio, empecé bastante joven igual que tú Inicié como recreador de planes vacacionales, luego me fui por el ramo de la hotelería, trabajé muchos años en un resort Posteriormente comienzo a animar eventos y es ahí donde comienzo a coquetear con el mundo de la radio Donde se me da mi primera oportunidad con Rumbera Network en aquel momento Y luego he tenido la oportunidad de ir pasando por diferentes radios, entre ellas Intensa 91.9 que siempre ha sido mi casa Ha sido una de las radios en las que más he trabajado y la que más oportunidades me ha brindado De hecho, hablando de Intensa, ¿tú sabías que en Intensa me hicieron una entrevista? Sí, claro, la vi hace unos días que estuviste con Manuel, con el nené Sí, gracias a él por la invitación a la entrevista Manuel, ¿me puedes decir dónde estudiaste, dónde comenzaste tus estudios? Mira, yo estudié publicidad en la Universidad Alejandro de Humboldt, comencé en Caracas, como ya te comenté, vengo de allá Terminé acá en Valencia, aquí fue donde terminé mis estudios Y bueno, con todo esto que te venía comentando, luego en radio fui puliendo mucho de mis estudios publicitarios En distintas empresas con las que tuve la oportunidad de compartir y aprender bastante del medio publicitario ¿Me puedes hablar un poco de tu vida sentimental? ¿Por qué quieres hacerme esa pregunta? ¿Por qué quieres saber de eso? Mira, este... bueno, soy soltero, pendiente ¿Cómo has podido integrar la vida que llevas con tu profesión de publicista? Mira, la verdad no ha sido nada difícil Es muy fácil integrar el mundo de la animación con el mundo de la publicidad Recuerda que hoy en día tenemos un medio publicitario masivo que tenemos todos los días en la mano Que son las redes sociales Por ende, vamos a decir que mis conocimientos publicitarios los he llevado bastante a mi carrera como animador Y creo que ha sido un punto clave para, digamos, el desenvolver de mi carrera hasta llegar al punto O hasta llegar a lo que es hoy en día Háblanos un poco de tu carrera como locutor y productor de eventos Bueno, este... como locutor, como bien te comenté Inicié hace muchos años Siempre digo que no fue por error, pero sí por casualidad que yo llegué a la radio Fue un mundo con el que siempre soñé También tuve oportunidades de estar en televisión Luego, el mundo de la animación que es en donde más me he desenvuelto Tengo, como ya te comenté, tengo ya 16 años en esto Trabajando con eventos, con distintas empresas He hecho cualquier cantidad de eventos a nivel nacional 15 años, matrimonios, rumbas, discotecas, bueno, en fin Y como productor, tengo poco tiempo como productor de eventos Digamos que estoy adentrándome en ese mundo todavía Pero hasta ahora he tenido muy buenas experiencias Y espero que, por supuesto, sean mucho mejores cada día ¿Me puedes decir tus redes sociales para que la gente se pueda comunicar contigo? Claro, arroba Manuel Dipazzo En Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y todas las plataformas sociales que existan Arroba Manuel Dipazzo Con doble Z ¿Qué te hizo quedarte en Valencia? Mira, es una pregunta difícil Como te digo, como te comenté hace un rato Soy caraqueño, amo Caracas Me encanta mi ciudad Disfruto cada vez que tengo la oportunidad de visitarla Pero vamos a decir que todo fue muy rápido Primero se vino mi familia Luego yo me vine con ellos Me volví a ir a Caracas a comenzar mis estudios universitarios Vivía solo realmente, estaba solo en Caracas Ya toda mi familia estaba acá en Valencia Luego me vengo Comencé a coquetear con el mundo de la radio aquí en Valencia Como te dije, empecé con Rumbera Network Y fue allí donde empecé como Como a ver las puertas que se me estaban abriendo aquí en Valencia Se me dieron la oportunidad de animar mis primeros eventos De llegar a la primera discoteca en la que animé aquí en Valencia Y bueno, podría decir que fue el cariño del público En esta maravillosa ciudad Digamos, las diferentes oportunidades que se me dieron Lo que me terminó enamorando de Valencia Y haciéndome quedar Sé que querías que te dijera que era por una novia O por un amor, pero no Yo no creo eso Yo creo que te bañaste en la laguna ¿Qué sueños tiene Manuel Di Paso? Mira papi, eso es una pregunta Que me encantaría respondértela así de rápido Pero es que son tantos Son muchos sueños Obviamente Seguir avanzando en mi carrera como animador Llegar cada día más lejos Ahorita tengo un proyecto que me gustaría Que se materializara pronto Que es mi próximo programa de radio La productora de eventos Sueño con que sea una gran productora Sueño con que mi equipo sea cada día más grande Con la empresa de publicidad En la cual trabajo Sueño con que sea cada día una de las más grandes Llegar a ser un gran publicista Abrir un canal de YouTube como Nelpool Tener tanto talento como el tuyo papi De verdad que son muchísimos sueños Sueño obviamente con muchísimas cosas Como todos los que estamos en este medio Y creo que Creo que voy a cerrar esta pregunta Devolviéndotela a ti ¿Cuáles son tus sueños? Bueno Primero que todo Llegar al millón y mucho más Si Dios quiere Si el apoyo de la gente De verdad Y seguir avanzando cada día Luchar Y graduarme de la universidad Seguro que así va a ser papá Así va a ser Así va a ser porque Talento te sobra Carisma Tienes en cantidades industriales Cuentas con un equipo Que te apoya Y no solamente cuentas con el apoyo De tu equipo Sé que también cuentas con el apoyo De muchas personas Con las que han compartido Incluso conmigo Cuentas con todo mi apoyo En cualquier momento que lo necesites Gracias Yo te bendigo Amén De verdad Manuel Muchísimas gracias Por aquella presentación Que me montaste Tarima contigo En el Club Madirense Eso denota Tu calidad humana El apoyo A la juventud Que tú quieres que tu país Salga adelante Con la juventud Apoyándola todos los días Eso denota Una calidad humana Enorme En ti ¿Qué es lo que tú observas En la gente Para contratarla A tu grupo de eventos? Mira Antes que nada El talento Y las ganas Creo que A lo largo de mi carrera He contado Con muchas personas Que han estado trabajando conmigo Bailarines DJs Músicos Y personas Que siempre me han apoyado Porque He sido Yo quien les ha brindado a ellos En algún momento ese apoyo Y por eso Hoy en día Sé que todo mi equipo Me tiene un gran cariño Así como yo les tengo a ellos Hay muchos que Se han ido del país Como otros grandes talentos venezolanos De verdad Los extraño muchísimo Y sé que Si ellos llegan a ver este video Transmitirles A través de estas palabras Todo mi cariño Porque Desde el inicio Cada uno Sumó su granito de arena Para que Paxo Animation Show Que es la marca Que yo llevo Sea hoy en día Una marca tan reconocida ¿Qué tanto te motivó Tu familia Para llegar al puesto Donde estás hoy en día? Mira Este Eso fue Fue una transición Bastante difícil En mi vida Y en la vida De mi familia Como Como todos Los padres Siempre sueñan Con que uno sea Médico Abogado Este Ingeniero Arquitecto O algo Creo que Ninguna madre Dice Yo quiero tener Un hijo animador Este Mira Me apoyaron Bastante De verdad Conté con el apoyo No solamente De mi madre Conté con el apoyo De mis tíos De mi abuela De todos De todos Los que forman Parte de mi núcleo familiar Mi padre Falleció A muy temprana edad Estaba yo muy joven Cuando él falleció Sin embargo Hay una persona Que es un tío Él es mi tío Y digamos Que fue esa figura Paterna Que yo tuve Durante toda mi infancia O mi adolescencia Y hoy en día Sigue siendo Mi padre amado Y espero Casualmente Mañana es el día del padre Bueno Cuando estemos grabando esto Estamos a un día Del día del padre Pero Sé que no voy a poder Compartir con él Porque él está Fuera del país Pero al menos Tener una llamada Y conversar Con él un rato Pero ya para entrar En tu pregunta Porque me desvió Un poquito Fue un apoyo Bastante Bastante duro Al principio Fue difícil Para ellos Tener que Lidar con Llegadas tardes Con mis arranques De yo quiero ser animador Con mis ensayos Pero poco a poco Que fueron viendo La evolución Y fueron viendo Que era realmente Mi sueño Ahí sí Conté con todo El apoyo Por parte de ellos Nos encontramos Con Alex Que pertenece Al grupo De baile De Manuel Di Paso Bueno Mi nombre es Alex Soy del grupo De danza De Manuel Di Paso Y Trabajo este Loco Show Todo O sea Todo es demasiado Brutal Mucha energía La gente La organización Todo Está bien Grande Un grande Mano Este va para arriba De la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!